Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar organizado por Madrid Conecta, dentro de la iniciativa de todos desde casa. Mi nombre es Silvia Miró, soy responsable de marketing de EFOR y bueno, hoy os vamos a presentar nuestra propuesta, nuestra colaboración para ayudaros a dar cinco pasos en... Perdón, cinco pasos para teletrabajar usando la potencia de la nube. Mi compañero Jorge García, que es Microsoft Sales Specialist de EFOR, es el que va a llevar toda la presentación. Cualquier duda o sugerencia nos la podéis hacer llegar a través del apartado de preguntas. Buenas tardes, Jorge. Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir, por dedicarnos este ratico de vuestro tiempo. Y ratico, ya más o menos sabemos de dónde somos. Y lo que decía antes Silvia, vamos a contaros un poco a través de esta iniciativa de Madrid Activa Madrid Conecta, de reactivando pymes con el teletrabajo, pues cinco pasos para poder teletrabajar usando la potencia de eso, eso tan raro que llamamos la nube. Vale. Como bien ha comentado mi compañera Silvia, al final de la ponencia, de lo que os voy a contar, vamos a dejar 15 minutillos para poder ir resolviendo dudas más reales y poder enfocarlo un poco más en las dudas que podáis tener vosotros mismos. Vale. A ver, no os asustéis. He intentado preparar esto de una manera muy floja. No soy técnico, no soy un técnico superior ni nada de eso. Por lo tanto, voy a intentar utilizar un lenguaje que todos sepamos y podamos entender. Vale. Dicho esto, voy a empezar con la presentación y vamos a empezar ya con lo que es el webinar propiamente dicho. Vale. Esta primera, aquí abajo veis mi nombre. Soy Jorge García. La posición, que no es necesario que la alcante. Y mi correo electrónico. Es muy gracioso porque somos de EFOR, pero como somos el grupo Integra Tecnología, pues mi arroba es Integra Tecnología. Pero vamos, cualquier cosa, estamos desde EFOR, desde Integra o desde cualquiera de nuestras empresas, estamos para ayudaros. Esta iniciativa que nos han propuesto desde Madrid Conecta, lo que hace es, todos desde casa, es un proyecto solidario y está compartido por varias organizaciones. A raíz de este golpe que hemos tenido, ahora desde marzo todos nosotros, que es el COVID y que estamos todos desde casa. Somos unas 80 empresas colaboradoras, 9 organismos públicos, 4 asociaciones colaboradoras y 6 comunidades tecnológicas. ¿Y qué es este proyecto? ¿Qué es esta iniciativa? Bueno, pues es una iniciativa que lo que hace es intentar facilitaros conocimientos que o no tengáis o no habéis podido obtener de una manera más solidaria, más gratuita. ¿Y cuál es la ayuda que os damos con esta iniciativa? Pues 4 horas con un experto, una formación gratuita, descuentos en hardware y en comunicaciones, 6 meses gratis de Microsoft Teams y Office 365, que al fin y al cabo va muy de la mano de la nube y de lo que os voy a contar, y recursos de teletrabajo gratuitos. Pasos para implementar el teletrabajo. Pasos que han definido. Esta es una presentación más estática, más mandada por ellos y luego entraremos en, yo os he puesto otros 5 pasos para empezar con el teletrabajo. Esto es más a nivel organizativo. Pues define objetivos cuantificables, establece objetivos a cada equipo o a cada trabajador, porque si no el teletrabajo se dirime. Realmente si el trabajador en su casa no sabe lo que tiene que hacer, por mucho que quiera y por muchas horas que le meta, no va a ser eficiente. Es así, lo tenemos comprobado. Yo llevo mucho tiempo, yo al fin y al cabo tengo la oficina, he ido en la oficina, viajo mucho, trabajo mucho con el ordenador y desde cualquier punto de España, pero si desde mi organización no me hubieran dado unas pautas claras, yo podría estar trabajando sin sacar esa productividad que es lo que se necesita, al fin y al cabo. Esta sí que es importante. Define los canales de comunicación. Pues siempre hay que elegir una vía de comunicación y definir el número de reuniones. No por muchas reuniones que tengas vas a sacar mucho más trabajo. A veces es mejor no hacer reuniones y hacer otro tipo de uniones, de grupos. En este caso podríamos utilizar Teams o con otra tecnología si no fuera de Microsoft. Hay que formar a los empleados. Los empleados deben conocer las herramientas que van a utilizar. Esto es una cosa que siempre decimos mucho en mi organización, en mi casa, que es la tecnología la tenemos que poner a disposición de las personas. Esto va de personas siempre. Tú puedes tener el mejor programa y más potente del mundo mundial, pero si tu gente, la persona que lo tiene que trabajar, está luchando contra ese programa, no es un buen programa. Por mucho que te hayas gastado mucho dinero o por mucho que te hayan dicho que es el mejor programa del mundo. Si la gente no lo sabe usar, tíralo a la basura porque va a ser más efectivo. Luego, esto ya también va de establecer herramientas de control. Pues utilizar la tecnología para llevar el control de tus trabajadores. Esto es más, pues como siempre, los fichajes, a la hora de trabajar por proyectos, llevar un control de quién tiene que hacer cuánto tiempo, pues los partes, la gente que tenga que hacer partes, pues esto es el establecer herramientas de control. Hay millones de herramientas de control en el mercado, como puede ser un Jira, que se me ocurre ahora, o una Sana que también tiene partes, muchísimas. ¿Vale? O un Kayako. Facilita el equipo necesario. Claro, tú no puedes mandar a toda tu gente a su casa si no les das un hardware o por lo menos un software necesario. Y ahora ya empezamos con palabras. ¿Qué es un hardware y qué es un software? Bueno, pues el hardware yo siempre lo llamo el hierro. El ordenador, el portátil, la tableta o el móvil es hierro. Y el software son los programas que utilizo para trabajar. El software es más fácil acceder desde cualquier punto. Y el hardware sería si yo le doy a mis trabajadores algún tipo de ordenador o material para que sean capaces de conectarse con mi organización y teletrabajar. Y mejora la seguridad. Claro, nos hemos mandado, digo, o nos han mandado a todos a casa. En casa no todo el mundo tiene ordenadores o el que tiene ordenadores no tiene por qué tener antivirus instalados. Y tampoco puedes obligar a una persona que se instale un antivirus y se lo pague él. Entonces, hay maneras de segurizar o securizar, que se pueden utilizar las dos palabras, para que se conecten tus trabajadores con distintos equipos a partes de tu organización. Sin que haya una falla de seguridad o sin que creemos pequeñas brechas de seguridad en nuestra organización. Y luego, por último, haz una supervisión periódica para garantizar el cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestos. No vale de nada dar muchas ideas, dar muchos inputs y decirle a la gente, sí, sí, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto. Si luego no hago un seguimiento, que yo no lo llamaría tanto seguimiento, yo lo llamaría reuniones periódicas. Pero más que para ver lo que está haciendo cada uno, para testar realmente cómo está tu equipo y si tu equipo realmente necesita algo. Esas son las reuniones y eso es lo que realmente te va a garantizar el cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestos. Teletrabajo versus trabajo en casa. Esto me lo han dado hecho, pero me gusta porque es una lucha que yo llevo mucho tiempo diciendo. Como os decía antes, yo viajaba cuando se podía, viajaba por toda España y muchas veces en el AVE trabajaba y todo eso y teletrabajaba. Yo sí que teletrabajaba muchas veces y ahora yo no teletrabajo, yo ahora trabajo desde casa. ¿Qué diferencias hay para trabajar desde casa? Bueno, pues que yo ahora tengo que estar con mi hija pequeña o tengo que estar haciendo varias cosas a la vez que no me permiten hacer lo que hacía antes con el teletrabajo. Y además aquí se han marcado unas pautas para considerar lo que es el trabajo desde casa y el teletrabajo. El teletrabajo es cuando una persona puede trabajar desde aquí, desde tu casa o desde donde estés. Con un dispositivo, con unas herramientas, con una conexión segura que tiene acceso a sus documentos y que todo eso hace que tengas mayor eficiencia, productividad y seguridad. Y el trabajo desde casa es el trabajo de manera ocasional con los elementos de trabajo propios que puedo acceder a cualquier parte o no puedo acceder y sin herramientas profesionales ni tecnológicas que utilizo múltiples vías de comunicación. Pues el trabajo desde casa, como aquí lo marcan, sería lo que llevamos haciendo un poco todo por obligación. Y el teletrabajo es esto que ahora salen las noticias, que todo el mundo dice, que España en dos meses ha conseguido lo que hubiéramos conseguido en tres años. Bueno, pues es mentira, todavía no lo hemos conseguido. Pero hemos tenido, tenemos y estamos en la mejor oportunidad para conseguir que este trabajo que estamos haciendo ahora desde casa lo convirtamos en un teletrabajo, es decir, en un trabajo profesional, eficiente y productivo. Y ahora vamos a pasar a lo que realmente nos aplica en el día de hoy. La nube. La nube, el cloud también lo llaman, pero ya os he dicho que yo voy a intentar hablar con un lenguaje muy a nivel usuario y muy a nivel personas que nos cruzamos por la calle. ¿Y por qué usarla? ¿Por qué usar la nube? Yo aquí os he puesto varias definiciones, varias características de lo que es la nube. En rojo os he marcado lo importante. La nube es rentable, la nube es escalable y la nube es elástica. Dentro de cada uno. Bueno, ¿por qué rentable? Porque proporciona un modelo de precios de pago por uso basado en el consumo. Este modelo basado en el consumo aporta muchas ventajas. Por ejemplo, todos los equipos, si yo por ejemplo decido llevarme documentación, aplicaciones o programas que yo tenga en mi casa, en lo que ellos llaman on-premise, la gente que utiliza el lenguaje más técnico, para mí es los servidores, ¿vale? Los servidores, cuando tú en una organización necesitas un servidor, lo primero que tienes que hacer es pagar un servidor, un hierro. Un hierro es costoso, ¿vale? La nube no es tan costosa. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pagar un hierro. Porque además de pagar ese hierro, luego yo le tengo que implementar todos esos programas que quiero hacer que funcionen. Por lo tanto, la nube es más rentable que el hierro directamente porque solo pagas el programa que necesitas, no pagas el hierro inicial. Lo cual ya me está suponiendo un ahorro. No es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas, que es posible que no se aprovechen del todo. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un servidor, la gente que, los de informática o dirección que hayan ido a comprar un servidor o que hayan preguntado ofertas, siempre te pregunta el informático que te lo va a vender, llega y te dice, vale, estos son los recursos que necesitas ahora. Pero el día de mañana si vas a crecer, vas a necesitar más recursos. Y entonces acabas comprándote un servidor que igual en ese momento no estás aprovechando del todo. Que lo estás dejando ahí para por si acaso creces. Pero claro, ¿qué pasa? Que si no creces, has pagado una cosa que realmente es muy grande y no es necesaria. ¿Qué me facilita la nube? Pagar solo por lo que necesito en cada momento. Y ya pasamos a la segunda parte. Es escalable. Lo bueno de la nube es que el servidor antiguo, del que os estoy hablando, que me tengo que comprar, que ya me lo he comprado más grande, como ya no lo tengo, ya no tengo ese problema. Que necesito crecer, crezco con los recursos que necesito a través de la nube. Que necesito más memoria, cojo más memoria. Que necesito agregar más servidores en la nube, cojo más servidores en la nube. Pero imaginaros, si fuera hierro propiamente dicho, tendría que ir haciendo inversión, inversión, inversión. Pero a la vez que es escalable, lo bueno que me permite es que si yo decrezco, con ir dando de baja servicios, yo no tengo esa amortización que tenía. Financieramente paso de tener una inversión a tener un gasto, con lo cual es mucho mejor. A la hora de decrecer, me permite crecer con toda la velocidad y toda la rapidez que necesito. Y a la hora de decrecer, que en estos tiempos que corren también lo necesitamos, me permite ese mismo decrecimiento sin haber hecho una inversión, ni dejar una inversión hecha ahí un poco perdida por el tiempo. Y es elástica lo mismo que es escalable. Pues cuando la carga de trabajo cambia, debido a un aumento o una disminución de demanda, el sistema informático en la nube se puede hacer con la incorporación o retirada de recursos automáticos. La diferencia entre escalable y elástica, que parece que es lo mismo, es que escalable hablamos más de lo que es la CPU y del hierro propiamente dicho. Y elástica hablamos más de los recursos, de los programas que queremos ponerle o de ejecutar procesos que necesitemos. A ver si pasa, más cosas de la nube. ¿Qué más ventajas nos da la nube? La nube está actualizada, es confiable, es global y es segura. ¿Por qué está actualizada? Pues por lo mismo, porque la nube siempre está en su última versión del programa que nos da. Ya no tenemos que preocuparnos de, por ejemplo, es que yo tengo un Windows 2016, es que yo tengo un Windows 10, es que a mí me gusta el Windows Vista. Aquí no, aquí tú tienes la última versión del programa que utilizas. Por lo tanto, no tengo problemas de ir actualizando, ir haciendo otra vez inversiones en los programas. Luego es confiable. Tenemos certificados, la nube tiene, evidentemente está muy bien protegida y tiene certificados de confianza. Para que os hagáis una idea, el certificado de confianza más conocido mundialmente es cuando nos metemos en una página web y aparece el candadito arriba a la izquierda y en vez de una dirección que sea www, es HTTPS. Eso es que es algo confiable, que el servidor es seguro, aunque esté en la nube. La nube es global, la nube es un entorno global y no dependemos más que de tener una conexión a Internet. Cuando yo necesito un recurso que está en un servidor, si no tengo un acceso a un VPN o no tengo acceso porque no estoy en mi oficina, yo no podría trabajar. Al ser global y al tener la información en la nube, yo desde cualquier punto con una simple conexión a Internet puedo acceder a la información que necesite. Y la nube es segura. Y esto sí que es mío. La nube es segura y muy segura. Pensar en el tamaño de nuestras organizaciones y lo que nosotros podemos invertir en seguridad. Ahora, compáralo con empresas que nos proveen de estos servicios y su inversión. A ver, yo siempre cuento lo mismo. Hasta la misma Telefónica hace unos años sufrió un ataque. Vale, pues si a Telefónica son capaces de atacarlo, imaginar qué no nos pueden hacer a nosotros. Bueno, pues ahora imaginaros que atacan a Google o atacan a Microsoft. O sea, directamente, no es que perderíamos la información, no, no, es que seguramente tendríamos un apagón absoluto. Yo creo que hasta se caería el mundo. Porque si atacan a Microsoft y le abren una brecha, yo creo que podríamos tener un gran problema a nivel mundial por toda la información y por todas las empresas que tienen la información en la nube. O sea que es segura, nada, es infalible. Hablando en tecnología y hablando a nivel informático, siempre es una cosa de tiempo, dinero y recursos el poder franquear cualquier barrera. Pero claro, la dedicación que hace en Microsoft, Google o la otra nube que existe que es Amazon, así las tres más conocidas, pues imaginaros la cantidad de dinero y de inversiones y de esfuerzo que hacen para que esto no pase. Pues nosotros no tenemos que hacer. Por eso yo confío mucho más en la seguridad que me da la nube a la que me da cualquier organización. Y luego, muy rápidamente, para que veáis lo que son las nubes, existen tres tipos de nubes. La nube pública, que este es el modelo de implementación más común. No necesitas administrar, no necesitas mantener actualizado nada, no necesitas hierro local y todo se ejecuta desde un servicio en la nube. Las ventajas, lo que hemos hablado antes, la escalabilidad, agilidad, precios de pago por uso, no debe ocuparse nadie del mantenimiento y no hay falta tener muchos conocimientos técnicos para poder manejarlo. Las desventajas, bueno, pues que podemos tener organizaciones que necesitemos requisitos de seguridad específico que la nube pública no te puede satisfacer y puede haber, pues por ejemplo, hay empresas que vais a venderle a una empresa y te pide que tengas que tener una ISO 27001, que es la más conocida a nivel de seguridad informática. Pues si tienes cosas en la nube pública, eso no te lo va a certificar la 27001, pero para eso existen otras nubes. O sea, esto es un paso a paso. Los primeros, cuando empezamos a jugar con la nube todo el mundo, debe empezar por la nube pública, a no ser que necesite ciertos requerimientos, que entonces ya se habla de una nube mixta o de una nube privada, que es lo que veremos a continuación. Y otra desventaja es que tus servicios ya no son tuyos, previamente dicho, y que no puedes administrarlos. Pero no es que tu programa no sea tuyo. Lo que no puedes administrar es esta CPU, esta memoria que me he levantado en la nube. Yo no puedo decidir que el 50% del espacio se aplique a tal sitio o se aplique a otro. No, yo la levanto y como le he dicho que necesito esta memoria, esta capacidad de memoria para este programa, no la puedo tocar de ahí. Es simplemente eso. No es que no puedas administrar tus recursos, porque eso sí, lo que no puedes administrar es dentro del recurso que has levantado el que lo puedas jugar, el que lo puedas mover de un servicio a otro. Aquí tenemos a la nube privada, que es la contraria a la pública. La nube privada se crea un entorno de nube en su propio centro de datos y se proporciona acceso de autoservicio a los recursos de procesos de usuarios de la organización. ¿Qué realmente una nube privada? Pues es una nube pública, es una simulación de una nube pública para todos nosotros, pero que realmente es ultra privada y solo podemos tener acceso nosotros. Ventajas, puede garantizar que la configuración pueda admitir cualquier escenario o aplicación heredada. Aplicación heredada he puesto que son las antiguas aplicaciones. Pues mira, yo tengo un programa, un CRM que me hicieron a medida hace 15 años. Pues eso a la nube pública no lo vas a poder subir. Eso lo vas a tener que subir a una nube privada. ¿Por qué? Porque es la única manera de que funcione esa aplicación. Que son las que, si os queréis aprender alguna palabrilla, se llaman aplicaciones legacy. Y tienes el control y la responsabilidad de la seguridad. Y aquí sí que con estas nubes puedo certificarme y puedo cumplir los requisitos que me pueden pedir a la hora de tener una 27001 o que cualquier empresa me pida un cierto grado de seguridad a la hora de empezar a trabajar conmigo. Desventajas, que aquí sí que tienes que saber de informática para poder administrarla. Aquí ya sí que necesitas tener un equipo de IT o de TI para poder administrar esa información, esa nube. Y luego está la nube híbrida que a mí es la que más me gusta porque aúna las ventajas de las dos y realmente la única desventaja que yo le veo es que puede ser un poco más costoso que un modelo más básico. Pero es, y que es más complicado de configurar y administrar, pero en el momento que ya necesitas una nube privada, que ya necesitas ese cierto grado de conocimiento, tú ya has pasado a tener un equipo de IT que sepa hacer esto. Por lo tanto, para mí es una ventaja una nube mixta. Y ahora vamos a pasar a realmente, después de hablar de la nube, ¿por qué realmente debo usar la nube? Bueno, pues te evitas accesos con VPN, con routers, todo el mundo que está trabajando con VPN alguna vez se ha caído el router en la oficina. Y entonces alguien, seguramente será el informático, en plena pandemia ha tenido que ir a la oficina cuando casi no nos podíamos mover nadie, apagar el sistema y volverlo a encender. Otra de las ventajas que te da es que tienes disponibilidad, accesibilidad y tienes una manera de colaboración más instantánea. Accesibilidad desde cualquier sitio, desde el móvil, la tableta, el laptop, que es el portátil o el PC, la torre de siempre, que es lo que llamaríamos el PC. Otra ventaja es que hace autoguardados y copias de seguridades atendidas sin tener que comprarme esas costosas NAS o el tener que hacer la regla del 321 de la seguridad, de que tengo una copia aquí, otra la tengo a 3 kilómetros y la otra la tengo en mi casa. Pues eso ya me puedo olvidar un poco porque ya lo tengo en la nube. Y si yo, esto a mí me pasa mucho, yo rompo mucho mis equipos y es así, tengo manos de árbol. Entonces lo que hago es acto seguido, en el momento que se me ha roto el portátil, yo llego a mi casa o hasta que me mande mi empresa otro portátil, me logueo, me pongo mis iniciales y pongo mi correo electrónico y mis contraseñas y tengo acceso a toda la nube de mi organización que considera mi organización que yo tengo que tener acceso, pues a la información a la que tengo que tener o a los programas a los que tengo que tener. Luego, el tener la documentación en la nube, también nos evita, esto también es muy mío, el poder acceder a la última versión. Yo estoy cansado y aburrido y muy enfadado cuando me manda la gente PowerPoint versión 1.1, versión 1.3, versión final 3.1. O sea, versión final 3.1 es que ha habido una versión 1, una versión 2, ahora es la 3.1 y puede haber una 3.2. Y cuando llegas al final del día a revisar el documento que te tienes que validar o que te tienes que estudiar, pues al final no sabes si te estás estudiando la última versión o no. Si lo tienes en la nube, tú te olvidas de esas versiones. Y a mí me mandan un correo que me dicen, simple y llanamente, oye, por favor, valídame el PowerPoint que tienes o valídame la propuesta que tienes aquí, que la tienes subida donde la tienes que tener, vale, ya está. Y encima no me has cargado el correo electrónico con peso, ¿vale? No ha habido 80 adjuntos, 80 adjuntos que lo único que han ido cambiando ha sido los colores, los títulos o los precios. La nube que nos permite utilizar apps que nos permiten colaborar de manera segura y bien organizadas. ¿Dónde está ese fichero que tengo? Pues ahora no lo encuentro, pues ahora no sé dónde está. Pues hay aplicaciones que luego os daré alguna, os contaré alguna para esta funcionalidad que lo tiene todo bien organizado y muy fácil de acceder. Luego, hay un plus de seguridad para proteger la información con Teams. Teams nos vendría muy bien, Teams es una aplicación de Microsoft, yo soy un enamorado de Teams, que lo que nos facilita es la colaboración y la productividad por equipos. Y aquí un apunte, Teams no es Zoom ni sirve solo para eso. Teams es mucho más que una herramienta, es mucho más de lo que era Skype antiguamente. No es solo una herramienta para hacer videoconferencias ni para hacer reuniones. Es una herramienta para tener los trabajos por equipos, por proyectos. Tan de moda que está ahora con la educación infantil el trabajar por proyectos, pues esto es lo mismo pero a nivel organizativo. Yo tengo mis distintos equipos con mis distintos proyectos o mis distintos clientes. Y ahí tengo la información. Y además, si le quiero poner mucha más seguridad, en este caso he puesto las que me sé más de memoria porque mi ADN es Microsoft, que es ATP, AIP y DLP. No necesitáis saberlo porque estamos empezando con la nube y esto es un a más a más de seguridad. Otra de las ventajas que me da, pues la gestión en administración sin grandes inversiones de pago por uso. Lo que os decía, ya no me tengo que comprar hierro por comprarlo, ni costosos servidores que tenga que tener una sala refrigerada ni nada de eso. Y luego, aquí os he puesto a las dos, Google, a las dos más fáciles de hablar de ellas, que son Google y Microsoft. Que ya solo por tener el correo en la nube, cuando tú utilizas una cuenta de Microsoft o una cuenta de Google, tú ya tienes el correo electrónico, ya tienes acceso a la nube. Pero con esa licencia tienes muchas más cosas que de momento no estás utilizando. Y esto es como siempre. Si yo en mi coche tengo la velocidad crucero y no sé ponerla, pues imagínate el resto de cosas que tiene mi coche que no estoy usando. Pues con Google, en el momento que tú tienes Google, las cuentas de correo de Google, tú tienes mucho más por detrás. Vamos a empezar a usarlo. Y lo mismo pasa con Microsoft. Cuando tú tienes una licencia de Microsoft o de Microsoft, empieza a usar todo lo que te da. Y no me refiero solo al paquete Office que todos conocemos. Me refiero pues al Teams, me refiero al ToDo, a un gestor de tareas. Hay millones de aplicaciones dentro que ya las estás pagando, pero que no las estamos utilizando. Y además te evitas pagar a un tercero porque te tenga simplemente alojado tu correo electrónico. Y ahora ya realmente es, pero qué cinco pasos tengo que dar. Vale, esto es, ahora vamos a empezar. Ahora que ya os he contado un poco qué es la nube, qué es lo realmente importante y cuáles son los cinco pasos que tengo que hacer antes de empezar con la nube. Bueno, pues conocer y tener la información sobre los servicios y nubes que hemos comentado. Eso ya lo sabemos. El siguiente paso, llevarnos el correo a la nube. ¿Cómo nos llevamos el correo a la nube? Con M365, que no deja de ser Microsoft 365, antiguamente Office 365 o con G Suite, que es el de Google. El tercer paso sería integración del correo con las herramientas de colaboración, compartición de información, como pueden ser OneDrive, SharePoint o Google Site. Luego, el cuarto paso, trabajar sobre herramientas de mejora de productividad de equipos y proyectos. Aquí sí que solo he puesto la que yo soy el enamorado, que es Teams, que está todo ello en la nube. Y con la experiencia de cómo funciona, elaborar un plan sobre el resto de aplicaciones y funcionalidades de mi organización. Ya yo os he puesto tres palabras que los técnicos se sonreirán porque sí que se las saben y el común de los mortales dirán, ¿pero qué es eso de IaaS, PaaS y SaaS? Bueno, IaaS, PaaS y SaaS es en inglés infrastructure as a service. O sea, sé el hierro como un servicio, no como un hierro. PaaS es platform as a service. Pues lo mismo, las plataformas ya no las tengo que tener en mi casa, en mis servidores. Y luego está el SaaS, que es tres cuartos de lo mismo, el software. Pues ya no me tengo que comprar. Para que os hagáis una idea, ¿quién no se ha comprado un paquete de Office? Con el paquete de Office en esa caja horrenda que de vez en cuando, cada año o cada ciertos años renovabas. Pues ahora ya no es necesario. ¿Por qué? Porque existe el SaaS. M365 no deja de ser un SaaS, un software as a service. Es decir, en la caja, pero como un servicio, no como un pago. Si este último paso, porque este, el quinto paso, es a más a más, se antoja lejano, podemos dar uno previo, que sea securizar la información que ya hemos subido a la nube, previo a subir a la aplicación o sistema de gestión de vuestra organización. ¿Vale? O sea, estos son los cinco pasos que podríamos escribir así con una brocha un poco más gorda, pero podemos ser un pintor un poquito más fino. Se me ocurre como el que pinta Madrid, Antonio López, que se te hace un realismo brutal, que sería ir implementando ciertos micropasos para llevar y utilizar la nube con todo su potencial. Y dicho esto, ahora ya, porque si no me comeré todo el tiempo de las preguntas, pasamos a ir respondiendo preguntas. Y como dice ahí, gracias por escuchar esta pequeña conversación que os he contado. Nos ha llegado una pregunta que nos, bueno, dice que, ¿por qué recomendaríamos empezar nosotros en esta migración a la nube? ¿Qué tipo de servicios o sistemas recomendaríamos nosotros que fueran los primeros si estamos, bueno, pues pensando en este tipo de migraciones? El correo, siempre. Lo primero, el correo. El correo en la nube porque es lo que más necesitamos todo el mundo y lo que más accesibilidad tiene. Daros cuenta que como personas, como personas humanas que somos, como personas no trabajadores, casi todo el mundo tiene, depende de los años que tengamos, yo tengo un Hotmail antiguo, tengo un Gmail más actual y ya como no soy más joven ya no sé qué tipo de correos habrán. Ahora, Yahoo, si fuera todavía más mayor o cosas así. Eso que usamos a nivel personal es un correo en la nube. Tú no tienes un servidor en casa donde tú tengas tu correo electrónico. Tú tienes el arroba Gmail, el arroba Hotmail, tú ya lo tienes en la nube. ¿Por qué siempre decimos que es el primer paso? Porque es el más sencillo. Ahora bien, una vez que ya tienes ese primer paso dado, el siguiente paso que yo te diría que dieras es, sube la información con la que tú trabajas día a día, documentos, etcétera, 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 tú lo puedes subir. ¿Por qué? Porque tanto las licencias de Google y de Microsoft, en el momento que tú compras una licencia de correo, ya te viene con ciertos complementos, cierta capacidad que no todo el mundo cuenta, pero debería contar que tú ya tienes acceso a subirte documentación, tú ya tienes acceso a tu SharePoint, a un SharePoint que es un gestor documental, tienes acceso a muchas más cosas que hasta ahora no estábamos utilizando, pero las tenemos que empezar a utilizar. Para mí el primer paso es subir el correo electrónico a la nube y que no os dé miedo, porque es lo que os digo, todos nosotros tenemos un Gmail o tenemos un Hotmail y alguno aún habrá que tenga un Yahoo o antiguo, si se me ocurre, el Icos o alguno más antiguo que debe haber, que tampoco soy tan mayor. Muy bien, muchas gracias. Vale, hay otra pregunta también muy operativa que habla de los plazos. ¿En cuánto tiempo podríamos tener operativo nuestro, por ejemplo, nuestro correo electrónico en la nube? ¿En cuánto tiempo podríamos tener? A ver, depende. Aquí yo no me quiero coger los dedos ni nada. ¿Cuánto puede ocuparte tu correo? Pasar el, si sois 10 personas en una empresa, en una organización, me puede llevar unas 3-4 horas, pero nunca vais a notar un, a ver, no quiero utilizar palabras técnicas, nunca vais a utilizar, nunca vais a notar ni una rotura en vuestros correos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque se hace automáticamente, se puede hacer o bien automáticamente con unos conectores, o bien lo puede hacer un técnico un fin de semana o un técnico por la tarde o en la franja horaria que sea necesaria para que no se corte el correo electrónico actual que tengáis. ¿Vale? Ya esté en Athens o que no quiero nombrar a nadie de la competencia ni nada de eso, pero o en el one to, el one and one y todo eso. Pero que no cuesta, depende, claro, si me dices tengo mil y cuentas, pues nos va a costar más, lo solemos hacer en franjas, a mí no se me ocurriría nunca pasar mil cuentas de golpe y ni siquiera paso 10 cuentas de golpe. Mi manera de trabajar es yo primero paso una, suelto una, veo que va bien y acto seguido automatizo las demás. Pero ¿cuánto tiempo, cuánto rato nos puede llevar? Depende, depende también del tamaño que quieres. Que te traiga todo el correo antiguo y tu correo antiguo son 300 gigas, pues nos va a llevar más rato. Que encima lo tendrás en PST, lo tendrás, que PST son ficheros donde se guardan los correos antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es, depende de la capacidad de vuestros correos, pero ya te digo que la siguiente pregunta es ¿y se me cortará el servicio de correo? No, no se te cortará el servicio de correo. Hasta que no funciona uno no se da de baja al otro. Y pueden convivir los dos durante un tiempo. Pero es una locura recibir en dos sitios del mismo correo. Vale, vale, muy bien. Vale, otra pregunta nos hace, bueno, nos pregunta por si es mejor apostar por la nube privada, por el tema de la seguridad, si depende y si es más caro apostar por la privada híbrida que por la que sería pública. A ver, eso ya entra, ahí entraría ya en el diseño. No hay ningún, no es ni más cara, todo es más caro y más barato si no está bien diseñado. Esto es un tema de diseño. Hay que sentarse con la persona, con la organización y ver qué realmente queremos hacer. Tampoco vamos a, a ver, yo no soy Elon Musk, yo no voy a mandar un cohete a donde lo mande al espacio y nos vamos a liar la manta a la cabeza. O sea, vamos a ir poco a poco. Vamos a montar una nube híbrida. Pues sí, se puede montar una nube híbrida. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Para qué necesitas montar una nube híbrida y en qué punto? Vale, pues por la seguridad. Pero la seguridad ya M365 ya te da un nivel de seguridad. Si es en el momento que queramos subir máquinas virtuales, es que no me quiero poner muy técnico, o que necesitamos subir ciertos recursos, sí que vamos a necesitar poner la privada. Pero eso es bajo demanda o bajo demanda vuestra o bajo demanda de uno de vuestros clientes o proveedores. Entonces, en base a eso ya no es tan costoso, porque si lo implementamos es porque realmente lo necesitas para sacar un beneficio posterior. De acuerdo. Muy bien. Sí que quiero hacer una aclaración porque algunos asistentes me lo están comentando si recibiréis la grabación del webinar. Como esto es una iniciativa que no hemos organizado directamente desde EFOR, sino que se hace desde Madrid Conecta, nosotros no tenemos acceso directo a vuestros e-mails. Entonces, si alguno queréis recibir la grabación, por favor, dejadme vuestros correos en las preguntas y respuestas para que yo me asegure de que lo recibís. Vale, que os lo pasaríamos en el enlace directamente nosotros. No os preocupéis que el resto de asistentes no ven ese dato, que es confidencial. Entonces, bueno, pues todos aquellos que queréis recibir el vídeo para verlo a posterior y para comentarlo con otros compañeros, pues dejadnos vuestros datos de esta manera. De igual manera, perdón que te interrumpa. En la primera slide, yo os puedo decir ahora mismo mi correo electrónico y aquel que tenga cualquier duda. O sea, deberíamos hacerlo bien y deberíamos pasar por todos desde casa, pero si queremos o tenéis cualquier problema, pues tenéis el jorge.garcia.integra.tecnología, que lo dejo ahí marcado. Y ahí lo tenéis. Vale, voy a proyectarlo para que lo puedan ver. Un momentito, que parece que está tardando un poquito en cargarse. Vale, pues parece que no llega ninguna pregunta más. Así que, bueno, son i43, así que, bueno, muy bien, hemos cumplido el horario previsto. He intentado ser veloz. Y eso, mi correo lo vuelvo a repetir, aunque una vez más, insisto, deberíamos seguir los pasos de utilizar el todos desde casa, pero si alguien necesita que le mandemos el esto y no lo recibe o están tardando en mandarlo, jorge.garcia.integra.tecnología.es. Y de verdad, y no me cuesta nada mandaros la grabación, incluso responderos algunas preguntas que me imagino que alguno me hará. Esto es lo que me gusta, o sea, que no me molesta. Muy bien, muy bien, Jorge. Pues nada, muchísimas gracias. A ver, un segundito, que si hay alguna pregunta más. No, nada, es gente que nos está dejando el correo electrónico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los asistentes por, bueno, por vuestro interés y por dedicarnos este ratito para aprender un poco más sobre el cloud, sobre la nube. Y nada, encantados de participar en esta iniciativa. Y, bueno, pues hablamos muy pronto de nuevo. Vale, pues oye, muchas gracias. Gracias, adiós.